Lente Regional, noticias y opinión. Marlon, ¿qué sabe usted de esa maquinaria y cuáles son los trabajos que van a realizar? Bueno, anoche, a eso de las 11 de la noche, un amigo de la Universidad de la Amazonia, Cristian Gasca, me informa sobre la entrada de la maquinaria pesada de la industria petrolera en el departamento de Caquetá. Me dispongo con mi celular a hacer la filmación respectiva por la avenida Circunvalar, por el puente peatonal cerca de la Universidad de la Amazonia y encontramos que hay una caravana de 14 vehículos de carga pesada que iban dirigidos hacia el norte del departamento de Caquetá para continuar, como usted bien lo ha dicho, Wendy, con la explotación petrolera en nuestro departamento. Realizamos la nota con nuestros medios audiovisuales y denunciamos esta situación porque el departamento de Caquetá ha dejado muy claro, con 85 mil firmas de respaldo, que no quiere explotación petrolera en nuestro departamento. Bueno, digamos que ellos ya habían empezado un proceso, ¿pueden continuarlo? ¿Eso se puede revocar? ¿Qué va a pasar? O sea, o ellos pueden hacerlo lo que quieran ya en este momento. Desde el Observatorio Ambiental y de Paz y desde los emisiones de investigación que hacen parte de esta unidad de la Universidad de la Amazonia, hemos hecho un diagnóstico en 14 municipios, donde hemos encontrado que primero el departamento no quiere explotación petrolera, pero que este es tan solo un riesgo y amenaza. Hay más amenazas en el departamento de Caquetá en materia ambiental, la deforestación, la ganadería extensiva, la minería de oro, la minería ilegal, las hidroeléctricas, etc. También hemos hecho un análisis a nivel jurisprudencial y jurídico frente al estado de las licencias ambientales, de los permisos que ya vienen desarrollándose en la región. Nosotros estamos convencidos que el subsuelo no son de las petroleras, el subsuelo es de los caqueteños, es del estado colombiano. Y nosotros podemos parar desde el uso de los mecanismos de participación ciudadana, como lo ha dicho la Corte Constitucional mediante la sentencia T445-2016, podemos parar las licencias ambientales que estén afectando el ambiente, el agua y en general las condiciones de biodiversidad en nuestra región. Obviamente también queremos que no haya explotación petrolera y que no se concedan licencias en futuras ocasiones en el departamento de Caquetá, como la que se quiere dar frente al bloque El Nogal. Entonces es un trabajo integral, un trabajo que es de defensa del Caquetá, de la región amazónica y queremos dejar claro no solo a la comunidad del Caquetá, sino también a la comunidad nacional e internacional, que defender a la Amazonia es defender al planeta, no es un capricho de orden subjetivo, es un trabajo de defensa de un territorio que es estratégico para toda la humanidad. Bueno, ya ustedes han hecho estos diagnósticos, esos trabajos, entonces ahora, según el observatorio, ¿cuál es el paso a seguir? Primero, como sociedad debemos ponernos de acuerdo en una hoja de ruta clara, donde se respalde la iniciativa normativa que tiene 85.000 firmas y la Asamblea Departamental tiene la última palabra, se respalde la consulta popular del doncello Caquetá, se promuevan más consultas populares en Caquetá para blindar el territorio amazónico, en Morelia, en Pogil, en todos los municipios de Caquetá. Se plantea en la agenda nacional, desde el respaldo y rodeando a los congresistas del departamento, que hay una reforma al sistema nacional ambiental y que Corpo Amazonia se transforme en una corporación para Caquetá, una exclusiva, que haya una política clara frente a fortalecer la ganadería, transformando la ganadería extensiva en una ganadería silvopastoril. También en que se aumenten los delitos ambientales, las penas frente a la Comisión de Delitos Ambientales. Y por último, tenemos muy claro que es indispensable ya hacer un trabajo frente a la reducción de la deforestación y que haya un pago por servicios ambientales respaldado por la actividad legislativa o por la ley de la República. Gracias a Marlon y bueno, pues ya será por parte de los caqueteños la defensa del territorio, porque al parecer las empresas van a seguir con la insistencia, van a seguir con esa labor y por supuesto, pues ese es el recurso que ellos generan la extracción del petróleo y si los caqueteños no quieren que esto suceda, pues deben hacer uso de estos recursos jurídicos que menciona Marlon y otros más como la protesta. Esta es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Generación Ronshot, viejo de Caldas! Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud.